...el golpe de hochi Andaludo, hochi Andaludo Óyeme una cosa, Franco ¿Y tú tienes mucho tiempo viviendo aquí en el país? Yo llevo cinco meses solo Cinco meses Ok, pero entonces Hable con franqueza Digo con Franco Mira, Franco Entonces, porque Franco se parece a Sandro, de verdad Sí, don Él se parece a Sandro A veces me confunde, se piensa que soy su hijo Ajá Sí, me ha preguntado mucha gente por eso Y entonces tú dijiste, habilidosamente Claro, como está de moda eso de hacer los coves Ajá Digo, qué bueno hacer un cove de rosa rosa De rosa rosa En salsa Y dándole un toque flamenco también ¿Cómo? No me digas Pero vamos a oír entonces rosa rosa Vamos a oírlo, vamos a oírlo Vamos a oírlo Rosa 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 rosa, tan maravillosa Rosa rosa, tan maravillosa Como blanca diosa Como flor hermosa Tu amor me esconderá A la dulce pena de sufrir Rosa rosa, dame de tu boca Esa furia loca Que mi amor provoca Que me causa llanto Por quererte tanto solo a ti Rosa rosa, pide lo que quieras Pero mira, para ser español está bien Está muy bien Está muy bueno Y 10 carreros, te lo hicieron aquí y todo Sí, Nicolás Rincón Nicolás Rincón Y las trompetas son de Miguel Opeña Ya entiendo, de Miguel Opeña Muy bien Una pregunta, Franco ¿Y tú te vas a quedar viviendo en el país? ¿Tú estudiaste canto? Yo estudié canto Ajá Estudié interpretación Aquí estoy entrenando Sigo entrenando con Marianela Sánchez Con Marianela, muy bien Y allá en Andaluz No, 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 Marianela Sánchez No, yo sé, pero digo que allá en España También él se estuvo preparando Dijo en la escuela de Angelita Carrasco En Madrid En Madrid, exactamente En Madrid En Madrid Y te gusta ya el vivir Quédate aquí a vivir en el país Yo sí, sí Aquí ustedes me acogen, me ayudan Y me dan trabajo Yo me quedo aquí ¿Cómo tú estás trabajando ahora? Yo estoy, bueno, estoy tocando en varios sitios También soy actor, he hecho comerciales Y lo que estoy haciendo es cantando En restaurantes y eso Oye, no, está bien ¿En vos quedas en la misma? Bien, buscando Buscándote el beso ¡Los hombres! ¿Los hombres? ¡Los hombres! En España no es que está muy buena la pasta tampoco En España no está muy buena la pasta Pero yo no vine en busca de pasta Yo vine en busca de fusionar mis canciones Canciones compuestas por mí en ritmos tropicales Muy bien No, yo creo que eso puede ser un buen proyecto Sí, sí, estamos buenos Franco, un buen proyecto Seamos franco con Franco ¿Dónde la gente te puede localizar, Franco? ¿Dónde la gente puede tener contacto contigo y todo eso? Pues en mi Facebook En el Facebook En el Facebook En el Facebook En el Twitter El Gato Tom, Tom El Gato El Gato se llama Tom Y el Ratón se llama Jerry Oju, Oju, Oju Oju, Oju Oju, era Andalú Era Andalú Que había un mexicano No, por ahora Lo estamos confundiendo Era así El Gato de Tom y Jerry Era Tom y Jerry Era Andalú Oju Era Andalú Así que se llama El Gato Oju en vez de Tom Le decían Oju Y entonces Tom y Jerry Uno era mexicano Y el otro era cubano Y el gato era Andalú ¿Tú no ves qué le decías? Oye, chicos ¿Qué es lo que está pasando con este tipo? Era la señora que era cubana Mira Tú no sabes de eso, mi hijo La doña La doña La morena La morena Toma Está tomando Ah, bueno, pues Pixi y Dixi Ajá Y el Gato Jim Ahora sí Ok Eran Pixi y Dixi Pixi y Dixi Y el Gato Jim Que era primo tuyo Me imagino, ¿verdad? Que no andaba pila Andalú ¡Ah! ¡Ah! Porque el Andalú ¿Por qué? Pero sigues diciendo Tus redes sociales Que te hagan el Facebook Y en cual más En el Facebook Venga que yo tengo En el Facebook Dime, dime, Franco Moisés Franco Mata Ok Y aquí tenemos a Fautomata ¿Quién es Franco Mata? No tengo Luego tengo mi página de Facebook Que es Franco 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 con doce Con doce Pues hombre Pues hombre Aprovecho para saludar A nuestro hermano Juanjo El seibano Que está aquí El seibano que bebe Él está aquí en el país Me llamó hace dos, tres días Estaré por allá por Dominicán Porque el Franco ¿Cómo que llame el amigo tuyo? ¡Juanjo! Porque Juanjo Oiga cómo es Juanjo Él está normal Normal Sí Él está Tú estás Ñonguito Dime viejo Ñongo ¿Cuándo llegaste? Ño Franco estoy aquí Tú sabes Tranquilo Y entonces Ñongo ¿Cómo va la verdad? Pero hablando bien Hablando Si se metió trago Si arrancan a bebé Por ejemplo Si han metido tres tragos Ya Antes O sea Él va hablando bien Normal Ñonguito Y es como la mujer Como está bien Y la niña Está picando Sí Sí, Franco Está picando Estamos hablando Pero bien Se bebió dos copas de vino Ajá Y ya A la tercera copa de vino Ahí arranca y cambia Oye cómo me habla el hombre Pues Ñongo Tendrás cigarretes Pues fíjate que iba Al colmado Pues joder Me han chocado el coche Dijo Ñongo ¿Cuándo te vas? Vamos a destapar Una buena botella ¿Tienes cigarretes? Pero estábamos hablando bien ¿Qué vaina fue que te metió? Un canal de fuera Pues qué Pues qué vino que le Qué vino que le gusta Jochi Ñongo Yo no sé de vino Jochi Vamos a ver No te picante ¿Yongo tiene cigarretes? Mira que estoy loco Es por unos cigaretes Yo soy Juanjo Me dice en ti No hay en el ceibo Pero soy Juanjo Dios Dame tu móvil Dame tu móvil Llego te quiero Y aparezca el locutorio Un momento a otro Exactamente Es una cosa Parece un carnal vasco Y te dicen Que quieren que le prepare Un zumo de naranja ¿Te gusta el zumo de naranja? Sí, me encanta Y unos chuletones Y tienes ordenador Claro, mi computadora Y cuando hacen una llamada La hacen desde el locutorio La llamada también Desde un locutorio Desde el locutorio Se hace una llamada Dios mío Madrecita El locutorio Y te montes en un BMW El locutorio Son las cabinas Cuando tú te metes en una cabina A llamar Ah, ok A llamar, sí Pero ese es el locutorio Y el carro es el coche Y el coche es el carro Pues hombre, tengo el El círculo del locutorio Dominicano Dominicano Tengo el DVD Y vamos a escuchar La música del CD Del CD Exactamente Y el carro es el coche Y el coche es el carro Exactamente Y el carro Es el coche El coche puede ser un BMW Un BMW No, no Un BMW Exactamente O una monovolumen Oh, una monovolumen ¿Cuáles son las monovolumen? Las monovolumen son las jipetas ¿En serio? Yo tengo una monovolumen Es una monovolumen Una monovolumen Pues hombre, ¿viste la nueva monovolumen? No es monovolumen, franco Verá, no es monovolumen Así, así Oye, yo tengo una monovolumen Monovolumen Ay, Dios, qué buena Tengo una monovolumen Usted ve, don Hochi Cuando me preguntan ¿Qué es esto? Ana, yo, yo tengo una monovolumen Mueva Es verdad Del año Del año que la fabricaron Tú te la puedes echar, Ana Tú te la puedes echar Claro Exacto No, 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 perdón Diana, ¿qué carro tú tienes? Yo Una monovolumen Julián Tengo la llave de la monovolumen Para que me la parquee ahí Tú verás mañana ¿Qué? Ahora corre haciendo una monovolumen Correa Correa Pero por lo de mono Por lo de mono O por el volumen Dios, Dios, Dios Bueno Bueno, pues ya lo saben, franco Ahí están En salsa En salsa En salsa En merenguito flamenco También hay por ahí Compuesta por mí ¿Cuál es el merenguito? Quiero, quiero Y también hay otra salsa Bueno, una rumba tropical No, no, pero vamos Un merenguito flamenco Merenguito flamenco Merenguito flamenco Quiero, quiero, quiero Vale, vale El número tres Vale, vale El número tres Vamos Quiero sentirte mía Pasar los días contigo Quiero tenerte cerca Soñando despierto dormido Quiero que tú me quieras Para sentirme vivo Porque si tú me quieres Mi vida tiene sentido Quiero mucho amor Para mi corazón No, déjate ver No tengas ningún temor Quiero, quiero, quiero Tu amor Eso es tuyo Y tu corazón Eso es mío Compuesta por mí La letra y la música Tú mismo Te esperas Que está cantando bien No, déjame cantar España Coño Andaluz Déjame cantar a uno Coño Andaluz No, no, no No, no La monovolumen se montó Búscame en el Facebook De por Dios Déjame cantar a Luz ¡Súbelo, Mauri! Dale, 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 dale. Yo soy Franco. Ah, tiene que decir algo. Tomamos con Flamenco. Tomamos con Flamenco. Tomar y a besos, hacer lo que siempre deseo. ¡Olé! Quiero que me susurre. ¡Olé! Sentir calor por mi cuerpo. ¡Olé! ¡Olé! Quiero mucho. ¡Olé! Para mi corazón. ¡Olé! 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 No tengas ningún temor. ¡Olé! 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 Quiero, quiero, quiero besarte. ¡Olé! 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 ¡Franco! ¡El Mambo! Soy Franco, quiero, quiero besarte para enamorarte Quiero, 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 quiero ser francos No, 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 no Está bien yo Franco, está bien, está bien Franco, está bien El golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba hochi santo